DJ Gilmar, sabrosura viva Si amor, sé que me escuchas y por eso te canto así Necesito de ti, del silencio de tu voz Necesito de ti, cada luna en cada sol Y no temas amarme una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti, en el perfume de una flor Necesito de ti, en la ternura de este amor Y no temas amarme una noche más Que yo, te busco en la lluvia de abril Tan solo yo, querido de amor por ti Y no temas amarme una noche más Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Un día más Un día más Y yo, bendito de tu fantasía Bendito amor de ayer Necesito de ti, vida mía Todo tu calor Y tu amor Necesito de ti, en el perfume de una flor Cariño mío, tu amor es un hogar en el vacío Y me quemas con tu manera de amar Necesito de ti, vida mía Todo tu calor Y tu amor Necesito de ti, en el perfume de una flor En la ternura de este amor Música 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 Necesito de ti, vida mía Todo tu calor y tu amor No temas amar ni una noche más Y disfrutar cada momento de este amor Que crece más y más Necesito de ti, vida mía Todo tu calor y tu amor Y yo herido de amor por ti Te busco en la lluvia de abril Mentigo tu fantasía Me muero deprisa Necesito de ti, vida mía Todo tu calor y tu amor Este es un recomendado de DJ Gilmar Te busco en la lluvia de abril Te busco en la lluvia de abril